De esta manera intervinieron los fiscalizadores del Distrito de Morales contra aquellos vehículos que estuvieron estacionados en plena vereda, obstaculizando el tránsito peatonal. De inmediato fueron trasladados al canchón municipal de esa jurisdicción. Se ha procedido a realizar el operativo sobre el estacionamiento en las pistas, veredas y áreas verdes de las vías principales del Distrito de Morales. ¿Y qué se ha encontrado? Bueno, se encontró vehículos que están mal estacionados, obstaculizando el tránsito a peatones, como también en zonas prohibidas, Plaza Bea, lo que es terminal terrestre del Distrito de Morales. Y se ha procedido, conforme dice la ordenanza municipal 05 y 013, trasladar acá al canchón municipal. Hay una mala costumbre también de dejar estacionarse en los veredos. Sí, y eso que estamos haciendo un operativo después de mucho tiempo, algunos persisten en estacionar en las veredas, faltando el respeto al ciudadano, al vecino o al morador moralino. Entonces es por eso que se han recibido las denuncias, las críticas, y bueno, muchas críticas también ayudan al funcionario a ejercer su labor eficazmente. Y eso es lo que se ha hecho, ha dispuesto nuestro señor alcalde a realizar operativos sobre pistas y veredas. Cada conductor que dejó mal estacionado su vehículo será sancionado con el 10% de una unidad impositiva tributaria, que equivale a más de 400 soles. Sin embargo, si cancelan antes del tiempo, tienen un descuento y recién podrán sacar sus unidades del canchón municipal. Ah, definitivamente, porque ya ellos saben que van a tener una sanción económica y es por ello que después se alardean o alteran el orden. ¿A qué distrito moral es cuánto es la falta? Bueno, es el 10% de la UIT y como todos sabemos, si pagan entre los 5 días hábiles, bueno, el 50% de descuento. ¿Y esto por qué es cuánto es el vehículo que tiene entre los vehículos? Bueno, se interviene un número más o menos de 16 vehículos, como podemos ver allá, Terminal, Plaza Bea y lo que es Girón-Alfonso Ugarte. ¿Van a continuar? Sí, sí, se va a continuar porque hay muchos girones, por ejemplo, se ha asfaltado la vía, lo que es Girón-Francisco Pizarro y lo que es San Martín. Pero en Girón-San Martín se viene apreciando que parece que las veredas son su estacionamiento. Entonces, el día de mañana vamos a volver a realizar los operativos a fin, pues, de trasladar esos vehículos a que de esa manera puedan aprender, ¿no? Los conductores de vehículos que fueron intervenidos mostraron su malestar señalando que consideran que no infringieron las normas de tránsito. Acá, como dice la ordenanza municipal, y ellos cancelan la multa y recién pueden retirar su vehículo. ¿Y cuál es el llamado en todo cárcel? Bueno, el llamado, como siempre, se hace. Hay que respetar la señal de tránsito, hay que respetar al peatón. Todos sabemos desde Transición o desde Jardín que la vereda es de uso público, uso peatonal, no para estacionamiento de vehículos menores y mayores. Los operativos contra los vehículos continuarán en los próximos días contra aquellos que están mal estacionados en las veredas del Distrito de Morales.